Porque soy como soy, sin razón me desprecia Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura Tú me dejas cantar en tus retras como otros te cantan Tú me dejas cantar en tus retras como otros te cantan Tú me dejas cantar en tus retras como otros te cantan Tú me dejas cantar en tus retras como otros te cantan Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando No quiero pensar que tu amor se me acabe Que el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros A poder olvidar tantas cosas que me han que matarlo Y si piensas mandar una carta mejor que la escribas Y si ya no hay amor en tus ojos me muere tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos me muere tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos me muere tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos me muere tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos me muere tu vida La quisiera besar, la quisiera adorar con gran esfuerzo Pero ya nada soy, la culpa fue de mí para que lo niego Ya no sé ni qué hacer yo con eso, me pongo en tus ojos me muere tu vida No sé OMG No hay amor en tus ojos me muere tu vida Si me dieran un sempón y con el día de ayer me gaqueo militamente soñó Tok Slim Lo quisiera vibeizar Marta quisiera adorar con gran esfuerzo Pero ya nada soy, la culpa fue de mí para que lo riego No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de ser perdí a mis padres cuando eran niños y en este mundo solo quedé desde ese instante vago sin rumbo y hasta la tumba descansaré te debo al cielo mis oraciones para que calmen y a mí sufrir ay dios eterno no me abandonen la meradilla y el porvenir al pie de un hermoso ensino me enseñaste me enseñaste ayer y que pronto me olvidaste por otro nuevo querer al pasar por ese ensino me dan ganas de llorar por lo que hiciste conmigo porque me pagaste más espero que tengas tiempo y sufras igual que yo y al pie es hermoso ensino llores por tu nuevo amor no quiero ver noche y mañana tú me vengas a llorar entonces será muy tarde para volvernos para volvernos amar espero que te estés viendo y sufras igual que yo y al pie es hermoso ensino llores por tu nuevo amor quiero a los mujeres bonitas y de las dos no sé cual querer más pues las dos son muy bonitas 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 una tiene los ojos con tres y su boquita de ella sabe a miel pues tu risa es como de ángel de ángel de ángel y a una de ellas y a las dos yo las quiero mucho quiero a los mujeres bonitas y de las dos no sé cual querer más cuenta de un sol muy bonita y de las dos bonitas bonitas la salud que va a quedar más o menos así es la querida miren nomás la otra tiene los ojos verdes y su boquita sin igual también pues su risa es como de ángel de ángel de ángel de ángel y de las dos no sé cual querer más las dos están muy bonitas 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 ¡Vámonos! La cuartilla, mamá, viene vendiendo su carga, mamá, viene vendiendo su carga, mamá, viene vendiendo su carga, mamá, hacerle su cuartilla. En los cumbres de aquel cerro, mamá, se divisa el mundo entero, mamá, pero también se divisa, mamá, las luces del carbonero. Música 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 A las once de la noche que el oncio estaba cenando, llegaron unos amigos, para invitarlo a un pandango. Música 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 No me habrías de olvidar No eres tú la que decías Que era mi única ilusión No hay amor correspondiente Que no pague con traición Hijo de su repito, bebé Triste yo paso las horas Que se mueren con el viento Olvidarte lo que siento Per la fina de la mar